El juez de Tribunal de Debate, Alejandro González Santiago, declaró que la participación de litigantes particulares es muy poca desde que se implementó el sistema de justicia penal acusatorio. La aceptación de los litigantes, no veo mucha participación de la defensa privada, hay más de la defensoría pública. Y ese es un dato porque yo no sé si los litigantes se estén preparando, los particulares, para enfrentar y desarrollar este tipo de trabajo, de desarrollar ya un juicio en la audiencia de debate o incluso en comunicación de imputación. La participación de la defensoría privada es poca. De la sociedad, mire, lamentablemente por cuestión de recursos no se le ha dado la publicidad que requiere el sistema. Sin embargo, por la cantidad de trabajo, de alguna manera se está aceptando y se está desarrollando el mismo. González Santiago informó que de los 465 casos que se han registrado durante este año, solo un pequeño porcentaje llega al proceso de debate. Sin embargo, aclaro que cuando se trata de un delito grave como homicidio, violación o secuestro, automáticamente son turnados al tribunal de debate. Yo les decía hace rato que hay salidas alternas como son la conciliación, la suspensión del proceso a prueba. Y lo que quiere este sistema es optimizar ese tipo de los recursos que tiene el Estado para afrontar el problema de administración de justicia. Si usted como parte llegan a una conciliación y es procedente, se aprueba por el juez de garantía y se concluye un asunto. Si de alguna manera no se llega a algún acuerdo porque no se ponen sus intereses en la mesa y llegan a una conformidad, puede pasar y llegar a la audiencia de debate para que el juez resuelva. O sea, hay varios mecanismos precisamente diseñados para que no lleguen todos esos 465 a la última etapa, sino que lleguen los menos. Por ejemplo, los delitos graves como secuestro, homicidio, violación. Eso es lo que debe tener más el tribunal de debate. Estas declaraciones las hizo al término del curso que se impartió a periodistas de los diferentes medios de comunicación, el cual se realizó para que los reporteros conozcan más a fondo sobre las limitantes que tiene el sistema de justicia penal acusatorio. Esto con el objetivo de brindar una mejor información a la población, sobre todo en algunos casos de interés popular. Miren, ha habido pláticas, talleres, incluso se han publicado libros. O sea, sí hay la inquietud. Yo pienso que con un poco más de atención, o sea, aquí lo que estoy viendo en la plática, que sí ya están ubicados. Es más, en las notas periodísticas uno lee el periódico diario y se da uno cuenta que no han incurrido en los errores, vamos a decir, fundamentales, que en otras regiones. Y yo tengo noticias porque lo vimos, fue en la región del Istmo cuando empezaba el sistema, que entonces los defensores le pedían, ¿sabe qué? Mande un oficio al director del diario para que haga la nota aclaratoria o se inhiba de hacer este tipo de situaciones por el principio de presunción de inocencia. Pero se desconocía, se desconocía. Informó Jorge Acevedo.